1, 2, 2, 3, 4, 5 y 3 Mario de la ciudad en el pueblo, ¿en dónde estabas? El teléfono nos vamos a ver, y con las llaves, y con las llaves, y en paz hay que tenerlo, hasta el nuevo amor de la espantina, perdido el rato, el rato de un rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!